Marrall majesty Allowpass Paul cash L.P. Luis B reckons Callash Bell 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 Take off my car Gimme the dough You wanna ride my bitch in the blew Take off my car Give me the dough You wanna ride my bitch in the blow Look at my car Me miss a dole, una rider, a beech all the blow Look at my car, me miss a dole, una rider, a beech all the blow Throw me money to the roof, choppa looking at my roof Throw me money to the roof, choppa looking at my roof Visita la bla, visita la bla Blonde Visita la Blaue Visita la, Visita la, Visita la Blaue Look at my car, give me the door Me when I ride all on my Vichilla Blonde Take up my car, give me the dope, you wanna ride up my bitch y la blow Take up my car, give me the dope, you wanna ride up my bitch y la blow Take up my car, give me the dope, you wanna ride up my bitch y la blow A mi, no, 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 no me puede frontear Primero tienes que educar a tus hijos, pa' poder mentirar Privando en rico y no tienes de nada, tu ropa y tus prendas son falsificadas Mis hijos no saben lo que un tanguega, trabajo, trabajo, pa' ellos na' mamá Un padre, responsable, el vocabulario que hable La vida se la llevo estable, una educación intachable A mi no me de cotorra, que tu no das calambre Tu rompiendo botella en un VIP, tus hijos pasando hambre No me de cotorra, que tu no das calambre Rompiendo botella en un VIP, tus hijos pasando hambre Rodando en la verde el caparra, 4x4 pa' que no se barra Mi cuarto yo nunca lo dejo en la barra, mientras otro barre yo haciendo barra Puedo llegar, tengo una pa' sola, la pared la coge sola Puedo llegar, tengo una pa' sola, la pared la coge sola Puedo llegar, 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 P La bicha la blow Look at my car Me meto dog Una ride up La bicha la blow Big League Fanny, you already know Nah, it's serious man, bro Don't miss more my bro, you already know Dj sin nombre Abrenle paso a nuestro amigo Machin' gong 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 Orale, 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 orale Ya, 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 ya te corriste No manches, wey Errrr, machingón Arita full de perry de escaparra Mucho whisky, color en la barra Como Ge Minist are clavo la garra en la cara La leriver el cul, puse en barra Por' el xorra, por' el xorra Taba en Arte y no me puse Gorro Te ponemo' one tap e ile' gorro En mi coro prendemo' la seta de gorra Ba-dee, 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 yeah Yo doy en ba-dee, 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 yeah Orale, 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 orale Ya, 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 ya te corriste, no manches wey Err, machingón Orale, 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 orale Orale, 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 orale El más chingón El más chingón Orale, 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 orale Ya, 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 ya te corriste, no manches wey Que viva la plebada Eres el man que te has corrido más rápido Ni Michael Chumaque Ni Michael Chumaque Ya, el animal, 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 animal Pulanito Ya, 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 ya Qué manera Cómo él consigue de mí lo que quiera Quede partida desde la primera Hacemos lo que nos hace cualquiera Y no sale tan bien L.E. Fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir L.E. Fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten Dame lo que yo aprieta, neta Nos gastamos los chavos que tengo en la tarjeta Mueve lo que aprieta, neta Me pongo bonita, me pongo coqueta Solo para ti porque quiero comerte Que todos nos ven Solo para ti porque contigo Tengo lo que otra desea Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerdes de esta fruta Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerdes de esta fruta Bailando apretadito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir L.E. Fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten Me compré una mansión A base de cadera Me compré una jupeta A base de cadera Me compré una roleta A base de cadera Tú y yo te me muevo Y te saco lo que quiera La cintura baila Cha 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 montada en cajebola El que era tu novio Lo mandamos pa' la cola Me voy a quedar contigo Pa' no dejarte sola Voy a dejar diez mujeres Que tengo por ti sola Yo tengo todo lo que él me tiene Yo no trabajo Y tú me mantienes Y dime quién la detiene Si cuando saca la manilla Todita son de cienes Zapato Luis Butín Cartera Luis Butón Le gusta la Supreme Y a mí su chapón Pón Llegó tu Sansón El que a la vaina Le pone el sazón Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Báilando apretadito Hoy nos vamos a dormir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten de aquí Hasta que no voten de aquí Vamos a bailar apretadito Fulanito Vamos para Singapur Vamos para Singapur Vamos para Singapur La vida en Singapur es más bacana Andamos de calcio Sin ropa Como me da la gana Tengo diez mujeres de tropajo Que tienen un culo Y nada más hay que levantarle El taparrabos Grito va el colón Prendí una fogata Llegaron los indios Y prendí en la mata Pila de mujeres Vámonos con una matata Lo cuarto que tengo Me lo arranca de la mata Bándola para Yo no tengo nada El debo en el gatillo Te lo voy a dejar pisado Tú estás claro Que yo no mato pecao Tengo un culo Como un robo A la gallina y un bobinado Vamos para Singapur Vamos para Singapur Vamos para Singapur Ven mami chula Que te voy a apuntur El tanque de gasolina Yo lo tengo full Ven, ven, ven Vámonos pa'l tool Singapur Singapur Vamos para Singapur Está en la selva y demás coja No quiero palomar la hog, yo les tengo fobia Dividivid핑 atá en la selva y demás coja No quiero palomar la hog, yo les tengo fobia Dale, mami, ven, vamos a hacer esto Hasta arriba de una mata, yo te como todo Dale, mami, ven, vamos a hacer esto Hasta arriba de una mata, yo te como todo Vamos a Singapur Vamos a Singapur Vamos para Singapur Ven, mami, chula, que te cuate un tour El tanque de gasolina yo lo tengo full Ven, ven, vámonos pa'l tul Singapur, 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 Singapur Vamos para Singapur, 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 Singapur Ya, vamos para Singapur Si el papel que ustedes van a desenvolver en la vida es estar en olla Por favor, háganlo bien Mientras tanto sigo en la jungla Hugo, Hugo, vámonos mujeres No se junten con Chuzma El alfa, el jefe Chael Yo Repéalo Dale un corte Pásame esa manilla Se nos tiró la poli después que estamos en falta Tengo una sola nota, no me bajen de esta alta Se nos tiró la poli después que estamos en falta Tengo una sola nota, no me bajen de esta alta Si el éxito fuera perico y la hierba sabiduría Me metiera cuatro pilas el medio día Ponte pa' lo tuyo que la ropa y la comida no se fía Tú vas por Future y yo en Sofia del Bugatti La Kiwa con tus redes en una kia Yo tengo la merca que pone a los zombies tembló de día Los paris están subiendo todos los días De medio melón pa' el millón la con tableta fundía Sácame la Dota en hielo Kawasaki Con un flow nuevecito los tigueres están en taqui Me gustan las pospola con salsa Teriyaki Yo le doy más nota que la pa' ti Tíralo al loco, tíralo al loco Que no me copia, que no me copia Tíralo al loco, tíralo al loco Que no me copia, que no me copia Se nos tiró la poli después que estamos en falta Tengo una sola nota, no me bajen de esta alta Se nos tiró la poli después que estamos en falta Tengo una sola nota, no me bajen de esta alta Ah es boll 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 me llegué wal ah es boll 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 he cáo amayo encamón itamita Un momo y Coca-cola casi equality name saiba Lo que me pase de alcohol y me dieron dos pa' tala Las menores pa' tíala Está insincidé minala Soza pa' acá No hay condones pa' atrás porque no salgan peñaa Un cancaneo, todo el mundo asustido con las muecas Aquí Estamos doblandola que se ponga más fragta Tiene que ser un peluche pa' darle a la capareca Porque no mango bagre, mucho menos pecueca Un gancaneo to' el mundazo con la mueca Un gancaneo to' el mundazo con la mueca Un gancaneo to' el mundazo con la mueca Si estamos doblando la que te pongo más fresca Se nos tiró la poli después que estamos en falta Tengo una sola nota, no me bajen de esta alta Se nos tiró la poli después que estamos en falta Tengo una sola nota, no me bajen de esta alta Tíralas loco, tíralas loco Que no me copia, que no me copia Tíralas loco, tíralas loco Que no me copia, que no me copia Obedo urbana, el banco andante a la caja chica Papa Jason, una... El... El al... El cheque... Andante... Póbralo... Si me viste cobrate... Ya... El que te como todo lo que quiera Está bien rico y se me lo costó Se ven tan duras que no me importa Si son naturales los de silicón Tengo un bajón de azúcar y esas negras Te digo real lo que son Son un bombón Son un bombón No como en la bregada Son un bombón Son un bombón Son un bombón Paquio pa' llevar Paquio pa' llevar Tú quieres la orden Paquio pa' llevar Paquio pa' llevar Tú me dices en dónde Mami... A mí me gusta tu descendencia entera ¿Por qué? Porque ella me da... La mamá de 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 la Con la boca ella me lleva pa' tu bain bain, con la boca ella me lleva pa' tu bain bain. Dale al teteo y chúpame la tetera, cuando ella lo mueve to' la vaina se me altera. La grasa, el piquete, pasao' de lo quiera. Tento a potorra me la llevo pa' no estirar. De ti me gusta to', moviendo a la chapa mami tato. El gorrito contigo a mi me ha costao' la mujer de mi vida a la que yo he mamao'. Tu eres la mujer que mama ma. Nunca me has pegao' los dientes. Títí, títí, títi, títí. Títí, 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 títí. T하겠습니다. Mamá Juana, mamadora. Ca' atrás de los chesques, es abusadora. Mama Juana, Mama Dora, la traje los chistes Upti, tamo on the awesome movie Juicy, pull up on your bitch in the two seat Dale mami, she see the ice and she wanna party Dale mami, she see the ice and she wanna party She like, ay papi, ay papi, ay papi, ay papi, ay You see me, you stab me, ay, I see you, ay chapi Diablo mami, que culazo Dale conchu, bla, 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 conchu, bla, bla, bla Yo estoy solo, me quedé sin papá Por eso quiero que me dé una mamá Ahora estoy adelante pero antes te va atrás No te imaginas todo lo que te voy a buscar Sube la masa que esta vaina te retarta Fuga ese cuero que ese culo lo voy a hinchar Le quito los panties y la pongo a brincar Chufla, fla, 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 fla Chufla, fla, fla, fla Chufla, 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 fla Chufla, fla, fla La planta, el animal, el criminal Chael produciendo Fue Chael que dijo Oye el que nos unió Vamos a hambre Yo hice mi dirigencia con tiempo El arco El arco, el jefe Ya Tira lo pa'rriba pa' que baile cogotán Cucocotán Tirando lo pa'rriba pa' que baile cogotán Cucocotán Tirando lo pa'rriba pa' que baile cogotán Pa' mi no hay mujeres anchas Yo soy un charlatán Todas las menores como Leo me lo dan Me paré pa' la nevera Y todas las ropas se quitan Amanecimos rapando y guayando fracatan La mujer es tan fit Me levantan en loco A casco, pelao, dos polvos de orinoco Los tigueres que andaban con ella no los conozco Le pedí 40 champanias y quedaron locos Amanecieron todos en el apartamento mío Le dimos pa la playa el TT, yo pa el bote mío... Un reguero de tígueras trevío! Pa cuando se dan dos patrellas le quedo... Dondequiera hacerse un lío... Los puertos que a mí me quedaban se heятan! Tirándolo para arriba para que baile cogot-tan! Tirándolo para arriba para que baile cogot-tan! Tirándolo para arriba para que baile cogot-tan! Tirándolo pa' arriba pa' que baile Gogodan. Baila me Gogodan, brinda como Tarzan, me encaramo' arriba de ti te como como un flan. La bola se me inflan, claro que se me inflan, no te estás amateando como que son un fin Juan, tómala donde Juan, y no el de los palotes, haciendo un cocote de jiriafa donde belcote. De Victoria's Secret, son locos en la ley, ella coge cachapés, paypal y dolares, se busca los gates en Tior, también en Prada, tiene un Richard Milly y una guabuela cuadrada. Bailando Gogo, su cuarto no lo da, la mente de pop y el culo. Gogodan, 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 Gogodan. Tirándolo pa' arriba pa' que baile Gogodan. Gogodan, 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 Gogodan. Tirándolo pa' arriba pa' que baile Gogodan. Gogodan, 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 Tirándolo pa' arriba pa' que baile Gogodan. Gogodan, 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 Abrenle paso a nuestro amigo El más chingón 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 Orale, 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 orale Orale, 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 orale Ya te corriste No manches wey El más chingón Orale, 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 orale loca, canto engasale Ba-dee, 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 yeah Yo estoy en ba-dee, 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 yeah Orale, 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 orale Ya, 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 ya te corriste, no manches wey Err, machingón Orale, 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 orale Orale, 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 orale El machingón Orale, 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 orale Ya, 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 ya te corriste, no manches wey Que viva la plebada Eres el man que te has corrido mas rapido Ni Michael chumake Que viva la plebada Ya, 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 ya Ya, 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 ya